de lo que tenemos que hacer. No podemos, oh Señor, hacer algo en la oscuridad. No podemos hacer algo, oh Señor, sin la luz. Y le pedimos, oh Señor, que en este momento, en esta mañana, en este servicio, Tú nos des luz. Tú nos ilumines, oh Dios, esos rincones oscuros de nuestra vida. Que si hay algo, oh Señor, que te está desagradando, si hay algo en el que hay estancamiento, si hay algo, oh Señor, en el cual hay tinieblas, que Tu luz venga, oh Dios, y nos dé sabiduría. Tu palabra dice, al que le falta sabiduría, pídala a Dios, que Dios la da. Te pedimos en este momento, Señor, danos luz, danos sabiduría, para que pongamos, oh Dios, a ser Tu voluntad, y para que sea una semana buena, sea una semana fructífera, sea una semana que te agrada, una semana en el cual vivamos en luz. Señor, te alabamos en esta mañana, porque andamos, oh Señor, con corazones agradecidos, contentos por lo que hiciste, por lo que has hecho, y por lo que harás. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias. 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 gloria a dios dios le bendiga hermanos sean todos bienvenidos a la casa del señor gloria a dios si no ha saludado a su hermano tómense dos segunditos denle una sonrisa gloria a dios y si usted trajo su biblia póngase de pie y vamos a leerla juntos en esta hermosa mañana gloria a dios un poco fría pero le damos gracias a dios que nos da la oportunidad de reunirnos amén el viernes desafortunadamente no estuvimos aquí y hizo mucha mucha falta amén vamos a abrir nuestras biblias en el libro de lucas el evangelio de lucas el capítulo dieciocho amén lucas dieciocho amén dice la palabra de dios así también le refirió jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra ¿cuántos trajimos fe en esta mañana? dice esta parábola en esta palabra dice que tenemos que orar siempre de mañana de noche y le voy a pedir al grupo que pase adelante vamos a comenzar este hermoso servicio como acostumbramos orando pero teniendo esto en mente que no es solamente repetición de palabras no es solamente oraciones que hacemos diarios como lo hacemos para comer que a veces repetimos lo mismo sino sabiendo de que nuestro dios es justo y nos escucha lo que estamos diciendo y que sigamos aunque para nosotros a veces tarda una respuesta de dios de saber que el tiempo de dios es perfecto amén como habíamos escuchado anoche las mujeres que nos reunimos el tiempo de dios es perfecto y todo lo hace bien el bien de dios el concepto de dios a veces no es el mismo de nosotros a veces esperamos una respuesta y nos da otra respuesta porque es mejor para nosotros la clave está en no desmayar en la oración mantenernos firme no importando que suceda en nuestras vidas amén vamos a inclinar nuestro rostro y a comenzar haciendo una oración a nuestro padre que es justo padre santo te damos gracias señor una vez más por esta oportunidad que tú nos da de reunirnos señor cuántas personas no desearían tener un lugar señor con calefacción calientito en este frío para poder reunirse y libremente levantar sus brazos pero no lo pueden hacer ya sea por enfermedad señor o porque el mismo estado no lo permite padre te damos gracias porque tenemos esa libertad y reconocemos señor que es gracias gracias a ti gracias señor por cada hermano que viene en esta mañana adorar y glorificar tu nombre padre gracias por nuestra familia gracias por la salud gracias por este grupo por este instrumento señor por todo lo que has permitido que nosotros podamos adquirir gracias señor toda esta alabanza y adoraciones para ti padre amén bueno es Dios bueno es Dios cuando nada hay bueno en mí tu amor tu amor no se puede resistir eres Dios eres Dios aunque en la oscuridad eres Dios eres Dios has borrado mi maldad eres paz eres paz al inmedio del temor la verdad la verdad cuando hable confusión la razón la razón en mi gozo está en Jesús enversión enversión a la muerte en la cruz dile tú me abrazas con tu amor me abrazas con tu amor tu gracia me encontró cambio mi corazón nada se puede comparar reinas por la eternidad eres más eres más eres más de lo que puedo expresar eres rey eres rey la creación proclamará aquí estás aquí estás tu presencia es real eres Dios eres Dios lo pasado lo pasado te encuentras tú me abrazas con tu amor me abrazas con tu amor tu gracia me encontró cambio mi corazón nada se puede me abrazas con tu amor me abrazas con tu amor tu gracia me encontró cambio mi corazón nada se puede me encantará venas por la que te dirá mi corazón te cantará Jesús 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 mi corazón te cantará Jesús Jesús mi corazón te cantará Jesús 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 mi corazón te cantará te cantará Jesús 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 tú me abrazas con tu amor me abrazas con tu amor tu gracia me encontró cambio mi corazón nada se puede de licencio Reinas por la eternidad Tú me abrazas con tu amor Tu gracia me encontró, cambió mi corazón Nada se puede comparar Reinas por la eternidad Nada se puede comparar Reinas por la eternidad Sí, Señor, porque eso se ha cambiado, Dios Llegó a tiempo a su vida, llegó a tiempo en el momento indicado, llegó en el momento correcto Llegaron las buenas nuevas a nosotros Y por eso podemos adorarle, por eso podemos bendecirle, porque Él ha sido bueno Él es bueno, y tiene un plan para nosotros Y le adoramos y le bendecimos, porque Él es grande, poderoso Él es nuestro guerrero, que pelea por nosotros, que está de frente, venciendo ¡Créalo! 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 Vestido en majestad, con un plato y con poder, toda gloria y honra sean para grande fuerte es nuestro dios grande fuerte es nuestro dios grande fuerte es nuestro dios vestido en majestad, coronado con poder digno de toda la coración vestido en majestad, coronado con poder toda gloria y honra sean para ti sí señor porque no hay diez que como tú no hay nadie como tú señor aleluya y no vamos a callar no porque es inevitable declarar lo que él ha hecho con nosotros es inevitable no declarar que él es el rey de reyes y señores por amor a tu nombre no callaré por amor a tu palabra no callaré tu fuego arde en mí y nadie lo apagará por amor a tu nombre no callaré no, no callaré proclamaré tu nombre poderoso salvador no, 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 no no callaré no callaré Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego hace en mí y nadie lo apagará Por amor a tu nombre no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre poderoso salvador No, no callaré Gritaré tu nombre majestoso grandioso Eh, 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 eh En medio del problema, en medio de la dificultad, te adoramos. ¡Oh, tú eres nuestro Dios! No puedo callar. 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 No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar Alguien que es libre, libre, libre Este es el tiempo, es la hora de adorar al rey Este es el tiempo, es la hora de adorar al rey Y su iglesia se levanta para adorar Se lejano con acoso, el rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al rey Este es el tiempo, es la hora de adorar al rey Y su iglesia se levanta para adorar Se lejano con acoso, el rey está aquí Aleluya Este es el tiempo para adorarle a él Llegó el tiempo, una hora de adorar al rey Este es el tiempo, es la hora de adorar al rey Y su iglesia se levanta para adorar Se lejano con acoso, el rey está aquí Y su iglesia se levanta para adorar Y su iglesia se levanta para adorar Y su iglesia se levanta para adorar al rey y 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 yo y 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 Así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Sí, Señor, nos queremos gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Amén. Y yo me gozaba cuando leía la historia de Ana, porque Ana, al igual que usted, tenía una petición, tenía algo que la retaba, que retaba su fe. Ana oraba y lloraba como ustedes, como yo. Y Ana tenía la fe, la convicción de que Dios podía hacer algo, porque eso es lo bueno de creer en Dios, de confiar en Dios, de que sabemos que Él puede hacer algo. De que Él lo quiera hacer es diferente, pero Él lo puede hacer. O sea, es un Dios, o sea, poderoso, un Dios potencial. Él puede hacer lo que Él, lo imposible. Y Ana oró, y Ana lloró, y Ana fue burlada por el cana, pero Ana creía, Ana creía que Dios podía hacer algo. Y esa Ana eres tú. Esa Ana eres tú, esa Ana soy yo. Y es el mismo Dios. Ahora, ¿dónde tú has puesto ese Dios? ¿A qué nivel? Y Dios respondió. Porque Dios hace su voluntad para Él glorificarse, para Él traer una enseñanza, para Él traer una convicción en tu vida. No es simplemente para que tú recibas la bendición, no es simplemente para que tú lo digas, es para que tú lo creas. Para que tú entiendas que aunque Él te dé la bendición, aunque no te la dé, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo merecedor de toda alabanza, de toda gloria. Dios le preocupa a eso, que nosotros a veces creemos que solamente podemos adorar con todas nuestras energías, que solamente podemos creer con todas nuestras fuerzas. Cuando Él hace lo que queremos. Él es Dios merecedor de toda tu alabanza, aunque no te dé nada. Porque ha dado todo ya. Y Ana celebró y Ana se gozó. Y aunque el momento a veces no es para gozarse, pero siempre es para creer. Siempre es para estar convencidos. Dios quiere convicción en nosotros. Aleluya. De que aunque estemos ahí, y cuando llegué a la iglesia pensaba en lo que dice Pablo, que estamos en una carrera, somos atletas. Siempre ustedes van a escuchar que hablamos de gozo, de tribulación, de prueba, porque estamos en una carrera. Y en las carreras pues lo que hay que es buscar energía, hay que buscar fuerzas. En las carreras hay que buscar mantener la visión, mantener la fuerza para continuar. Sé que no se extraña si usted está pasando por dificultades, pero si en algún momento llega el gozo, claro que está ahí. Pero va a haber pruebas. Porque nosotros corremos a una meta. Nosotros tenemos un objetivo que tenemos que cumplir. Pero Dios está ahí para fortalecernos, para ayudarnos a alcanzar eso. Lo demás es añadidura, hermanos. Vamos a adorar a Dios con todas nuestras fuerzas. No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a mí es rezar, que mi alma ha salvado, tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación. Cristo me dio la salvación y yo siento en mi corazón, es Él quien me ha salvado, es Él quien me ha salvado. Cristo me ha salvado, es Él quien me ha salvado, es Él quien me ha salvado, es Él quien me ha salvado. Cristo me ha salvado, es Él quien me ha salvado, es Él quien me ha salvado, es Él quien me ha salvado. Cristo me ha salvado, es Él quien me ha salvado, es Él quien me ha salvado, es Él quien me ha salvado. Cristo me ha salvado, es Él quien me ha salvado, es Él quien me ha salvado, es Él quien me ha salvado. Cristo me ha salvado, es Él quien 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 me ha salvado Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo comprar Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo comprar Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo comprar Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será Él me ama a mí, él vive aquí Con él siempre puedo jugar Mi Dios se ve, mi Dios se rueda Mi Dios se siempre nos verá Él me ama a mí Déjanos amarte señor Señor, déjennos amarte, oh Señor, purifica nuestro amor por ti, oh Señor, no solo en palabras, pero en corazón, espíritu y en verdad, queremos amarte, oh Señor, no solo de palabras, queremos amarte en hecho y en verdad, queremos amarte, oh Dios, queremos serte fiel, purifica nuestros corazones, purifica nuestros labios, purifica nuestras manos, queremos levantar manos santas, manos limpias, levanta tus manos a Dios, dile a Dios, oh Dios, limpia mis manos, limpia mis labios, limpia mi boca, limpia mis ojos, limpia mi cuerpo, oh Señor, queremos amarte en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, oh Dios, queremos ser más en ti, menos en mí, endereza lo torcido, oh Dios, sí Señor, danos oídos para escucharte, oh Dios, danos un corazón blanco, un corazón suave, no de piedra, pero un corazón suave de carne, que escucha tu palabra, que escucha tu gozo, oh Dios, y se deja guiar por tu espíritu, enséñanos, enséñame, oh Dios, a ser tu voluntad, quita la hipocresía de mi vida, quita, oh Dios, toda falsa religión, oh Dios, y pondo espíritu más de ti en mi vida, y entonces seremos testigos a las naciones, quita la avaricia, oh Señor, quita todo deseo desmedido de cualquier riqueza, el afán, oh Dios, déjanos alabarte, oh Dios, con paz, porque donde tu espíritu está, hay paz, donde tú estás, hay libertad, podemos estar en condiciones no muy favorables afuera, pero donde tu espíritu está, hay gozo, y podemos cantar y adorar y elevar himnos a ti, oh Señor, como Pablo y Silas en aquella cárcel en la ciudad de Filipos. ¿Cuántos están agradecidos con el Padre en esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Por la casa, por las familias, por tu esposa, si tienes esposa, por tus hijos, y si no tienen nada, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor, será a la luz del glorioso Señor. gloria a Dios. O alma cansada y turbada, sin luz en tu senda, dará alzapa dormida, alzapa dormida, alzapa dormida, y vive del mundo la luz es su paz dilo conmigo viva viva tu son es el Cristo de Dios de gracia y amor y no te renal sin valor serás a la luz del glorioso Señor de muerte a vida eterna te llama el salvador fiel en ti no domina el pecado en ti no domina el pecado hay siempre victoria en el fija 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 tus ojos en piso tan llenos de gracia y amor y no te renal sin valor será será a la luz del glorioso Señor jamás jamás faltará su promesa el dijo contigo eso al mundo perdido perdido de pronto y anuncia y anuncia la salvación fija 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 tus ojos en piso traje no se gracia de amor y no te renal sin valor será a la luz del glorioso Señor toda posesión toda vivencia toda riqueza el oro en el banco las presiones del día se derriten a la luz de Cristo cuando dicen al Señor son nada coinciden una vez más las voces a ver y conmigo fija tus ojos en Cristo tan llenos de gracia y amor y no te renal sin valor sin valor a la luz del glorioso Señor gracias Señor dale un fuerte aplauso al que vive gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios cuántos tenemos nuestros ojos fijados en Cristo gloria a Jesús amén le voy a pedir a los sugieres por favor que pasen adelante vamos a recolectar nuestras ofrendas nuestros diezmos y mientras ellos pasan les voy a dar unos anuncios aquí Gina anuncia los las personas que están participando en el drama tienen ensayo este viernes a las 6 de la noche y el sábado a las 7 en este lugar los próximos días que van a ensayar están aquí los van a tener en la entrada por si tiene alguna pregunta gloria a Dios le damos muchas gracias a Dios en esta mañana porque tenemos una nueva miembra de la iglesia y es la hija de nuestro hermano Jairo y Telma gloria a Dios nació la semana pasada estemos orando mucho por ellos las que somos mamás sabemos que difícil y los padres también que difícil son esos primeros meses entonces estén orando mucho por ellos pueden pasar a depositar sus ofrendas hermanos y el El asiento de muchas alas se escucha aquí La desalidad, la libertad, la salvación Es el río del Señor que no será su corazón Porque se secará y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Ríos y vidas se están brotando en mi interior Fonte inagotable que viene del cielo y aquí Es el río del Señor que no será su corazón Y que se secará y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Amén, gloria a Dios Le voy a pedir a la hermana Silvana, por favor Que ore por las ofrendas Dios le bendiga hermanos Inclinemos nuestros rostros Para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado Y para que esta semana sea de victoria en Él ¿Ok? O alabado Padre, Dios Todopoderoso Señor Te damos gracias Señor Gracias Señor por las fuerzas que Tú depusiste en cada uno de mis hermanos Señor Para Señor poder trabajar Señor Y poder así suplir las necesidades de nuestras familias Señor Pero Señor enséñanos también Que en esas fuerzas Señor Tenemos que bendecir Señor E invertir para Tu reino Padre amado Y no porque Tú lo necesites Señor Por supuesto que no Señor Porque dice Tu palabra que Tú eres el dueño del oro y la plata Padre amado Si no Señor para despojarnos Y dejar de ser egoístas Padre amado Es un adiestramiento que... Gloria a Dios, antes de pasar el hermano Galo tiene un anuncio Quisiera le pedir a Joan que me ponga esta silla aquí Siempre me gusta traer una pequeña analogía Con una ilustración Cuando me toca traer una pequeña palabra El pastor va a predicar Pero me gustaría Me gustaría mucho Traerles esto Sentido el Señor anoche Hacerlo Y es una pequeña historia Acerca de un príncipe Este príncipe Este príncipe Fue captado Capturado por una bruja Y esa bruja Lo llevó a un palacio grande Y en ese palacio Él tenía Todas las riquezas De este mundo Él Por un tiempo Las 24 horas del día Todas las horas Él gozaba De todas las riquezas De ese palacio De todo lo que Este mundo puede ofrecer Él lo tenía en ese palacio Tanto así Que se olvidó completamente Quién era él Que era un príncipe Que tenía Su padre Que tenía su familia Fuera de ese lugar Y Este príncipe Le gustaba tanto Comer Todo lo que había Disfrutar De todo Lo que había Pero por 5 minutos De las 24 horas del día Este príncipe Enloquecía De tal manera Que Dice la historia Enloquecía Pero en realidad Volvía en sí Y decía Yo soy Un Yo no soy Quien Pretendo ser Yo soy Hijo de Tal y tal persona Yo soy Yo necesito salir de aquí Yo estoy capturado aquí Yo no puedo seguir En esta situación Y tanto así Que esta bruja Mandaba Que lo amarraban En una silla Esta historia Se llama La silla De Silver ¿Cómo se dice? De plata La silla de plata Y dice Que esta bruja Mandaba que lo Amarraban En la silla Hasta que pase Esos 5 minutos Donde él Reaccionaba Y se daba cuenta De quien era Él en realidad Y después que pasaban Esos 5 minutos Él volvía A ser entretenido Por todas las riquezas Del palacio Y ahí pasaba Comiendo golosinas Disfrutando de todo Mirando tele Tal vez Haciendo todo Todo Y por 5 minutos En la noche Volvía Y esta silla La tenía Ella reservada Para amarrarlo Hasta que se le pasara Y después volvía Y así lo tuvo Por muchos años ¿Qué es lo que estoy Tratando de decirle Con estos hermanos? Ahí el capítulo Que leímos En Lucas 18 El capítulo Antes Le preguntan A Jesús ¿Cuándo serán Los últimos tiempos? ¿Qué es lo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serán? Y Jesús le responde Los últimos tiempos Serán como Los días de Noé Como los días De Sodoma y Gomorra Todo el mundo En ese tiempo Estaba bien entretenido En lo suyo Y yo diría Será como En los tiempos presentes Estamos todos Muy entretenidos Comiendo golosinas Del mundo Entretenidos Y por 5 minutos Esta Esta pequeña historia La predicó Paul Washer Un gran predicador En el funeral De su mamá ¿Y por qué lo predicó? Porque Él quería Dejarles saber Al mundo Que por esos 5 minutos Que ellos Estaban en ese funeral Estaban Simplemente Abriendo los ojos A una gran realidad Que todos vamos A morir Un día Y que tenemos Que estar listos No solamente Estar entretenido En esta vida Sino Como dice la palabra Preparar tesoros En el cielo Hermanos Cuando estemos aquí Por estos minutos Oyendo la palabra De Dios Llénese de él Y no salga afuera Y se entretenga De nuevo Demos seguimiento A esto Anoche oíamos Las hermanas Me bendicieron Tanto anoche Cuando trajeron Parte de su testimonio Muchas de ellas Llegaron Precisamente así Por unos minutos Que Dios La despertó Y lamentablemente A veces Por algo negativo Pero lo usaron Para su bien Como dice el texto Todas las cosas Les ayudan a bien A los que aman a Dios Amén Le voy a dar Le voy a dar el tiempo A nuestro hermano Galo Él tiene un anuncio Dios le bendiga Buenos días hermanos Que Dios le bendiga A todos Que bueno estar En la casa de Dios Verdad Que rico Solo les quería Voy a hacer bien rápido La reunión de caballeros Es el 17 de este mes ¿Cuántos pueden venir? Amén ¿Dónde están los varones? Acá los jóvenes Fuera bueno verles Y invite a alguien Siempre digo yo Invite a alguien No llegue solo Venga traiendo a alguien Pero va a haber algo más Antes del 17 No sé cuántos Trabajan los sábados Pero vamos a hacer Un desayuno Queremos salir A tomar un café Los varones Los que vienen A la reunión Amén ¿Cuántos están contentos Con eso? Queremos hacerlo El sábado que viene Por la mañana A las 9 de la mañana En City Line En New City ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? O si no Hable conmigo Ahora yo voy a hacer La reservación Entonces necesito saber Cuántos van a ir Me gustaría que fueran todos Y llenemos el restaurante De todos Así que invite a alguien Invitele a un desayuno A alguien Páguenle el café Invitele Agárralo Como una carnada Alguien que no conozca Llévelo Y diga Te invito a tomar un café Y lo llevamos para allá Y pasamos un buen rato Amén Como siempre Vamos a hablar de Dios Vamos a hablar Cuáles son los planes Que tiene Dios Con los caballeros Lo que Dios tiene Con nosotros Amén Que Dios me lo bendiga ¿Por qué no se pone de pie?